Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama del día de hoy. Muy buenos días Sharon. El panorama del día de hoy es algo lluvioso. Una noticia de la jornada es la cifra de crecimiento del segundo trimestre del PIB de China, la cual superó las expectativas 3.2% frente a una expectativa de 2.4. Pero, extrañamente, al mundo no le está poniendo cuidado a esta cifra agregada. Algo está cambiando entre los inversionistas que se están fijando entonces en los detalles de las cifras por primera vez en mucho tiempo. Este detalle está mostrando que la industria estuvo impulsada por los programas de gobierno de infraestructura. Por eso creció 4.8% en línea con las expectativas. Pero las ventas minoristas, las ventas del comercio o la demanda de los hogares, digámoslo así, se contrajo nuevamente en el segundo trimestre del año cuando el mercado ya estaba esperando algo de crecimiento. Esto está haciendo que el día de hoy los mercados retrocedan. Hace algunos momentos eran cercanos, un descenso cercano al punto 7%, tanto en Europa como en futuros de Estados Unidos. Esa resistencia a los 3.200 puntos del Standard & Poor's 500, que fue tan difícil de superar, parece que está siendo muy complicada de mantener, como hemos mencionado. Ahora los inversionistas están mirando los detalles. Antes parecía que no les importaba, solo hablaban de recuperación acelerada. Pero hay elementos que hay que estar evaluando de una forma cuidadosa. El sector bancario continúa, bueno, más bien el sector financiero continúa con su temporada de publicación de resultados. El turno para hoy fue para Bank of America y Morgan Stanley. Bank of America débil, más asociado a negocios de intermediación bancaria como tal, aunque tiene obviamente una importante línea en la parte del mercado bursátil. Primo lo primero y así esto tiene algo de debilidad en sus resultados definitivos del trimestre. Con provisiones realizadas en crédito cercanas a los 5.1 billones de dólares. Y un margen neto de intereses en mínimos desde el 2016. Hay debilidad obviamente en la apertura de esta acción. Morgan Stanley, por el contrario, más enfocado en temas del mercado de capitales. Principalmente ha recibido un fuerte impulso. Los ingresos, las utilidades han superado las expectativas de los analistas. Las farmacéuticas el día de hoy, el turno fue para Abbott y Johnson y Johnson. Cumplieron con expectativas, incluso también las superaron. Desde el lado interesante, Twitter el día de ayer caía el 6%. Unos hackers tomaron las cuentas de Barack Obama, Joe Biden, Kyle West, Elon Musk, Bill Gates y Jeff Bezos, entre otros. Y enviaron mensajes a las personas para que les depositaran bitcoins, esta estafa internacional, en sus cuentas. Y que estas personalidades se comprometían a devolverles el doble. Pues bueno, esto no cayó bien entre los inversionistas. Y hubo una afectación rápida sobre las acciones de Twitter. Con respecto a la dinámica del COVID en el mundo, ya tenemos un promedio semanal de 228,000 nuevos contagios identificados oficialmente en todo el mundo. Sin embargo, el número de muertes ha estado relativamente estable. Un promedio diario por debajo, muy por debajo de los 7,000 muertes diarias. Y esto de alguna manera sugiere que hay un aprendizaje generalizado de los médicos en todo el mundo para controlar o reducir el desenlace más negativo que son las muertes con esta enfermedad. Y para finalizar esta parte, Trump hace cambios en su campaña para impulsarla, cambió a su líder de campaña, ya que Biden lo sigue aventajando en casi dos dígitos en varias encuestas y decidieron dejar de atacar al Dr. Fauci por el momento. Parece que esto no les estaba dando réditos de echarle la culpa a los demás con el tema del COVID y del tema económico. En la parte de divisas, hoy el dólar parece estarse dejando de debilitar. Hay algo de repuntes, tanto en monedas reserva, de XY. El día de ayer estaba ya en las 95 y pico unidades. Hoy está nuevamente en 96.1. Y el ASIC que estaba ayer fortaleciéndose con las monedas de América Latina, hoy se debilita un poco, está por debajo de las 43 unidades. Si hay fortalecimiento, no es muy fuerte, pero sí lo hay. En la zona euro, el superávit comercial del mes de mayo fue mayor a lo anticipado. El mercado calculaba algo cercano a los 4.5 billones. El del mes de abril fue de solamente un billón, cuando nos tenían acostumbrados a 20 billones. Obviamente, el cierre del comercio internacional por este tema del COVID, exportaciones, importaciones se afectaron mucho. En términos relativos, se habían terminado afectando más el tema de las exportaciones para Europa, teniendo en cuenta que es un oferente internacional de productos. Pero esta sorpresa de mayo con un nivel de superávit, ya de 8 billones, no de 4.5 como se esperaba, o de 1 como fue el del mes anterior, está mostrando que, por lo menos para lo que es la zona euro, puede haber buenas noticias y una recuperación un poco más acelerada. Recordamos que hay dos velocidades en Europa desde hace mucho tiempo. Más de una década con Alemania, Coerte e Italia y otros países débiles. Esto parece que se está exacerbando en el corto plazo. Como hemos mencionado en diferentes ocasiones, el COVID no trajo nada nuevo. Simplemente está incrementando las tendencias previas. En materias primas, ayer se confirmó un fuerte desplome de inventarios de crudo en Estados Unidos. Durante la última semana, cayeron 7.5 millones de barriles. Los de gas en una cayeron más de 3 millones. Sin embargo, la noticia que no es tan positiva en estos indicadores es que la demanda implícita de petróleo no subió como se estaba esperando. Hoy el WTI amanece todavía muy cerca a los 41 dólares el barril, un poco por debajo. Y el Brent por encima de los 43 dólares el barril. Así que el impacto que ha tenido estos indicadores ha sido muy leve. La aversión que hemos visto en los inversionistas durante esta madrugada no está impactando de manera importante todavía al mercado petrolero. Ayer los delegados de la OPEP confirmaron que van a continuar con la hoja de ruta trazada en su última reunión. En abril, en agosto van a empezar el desmonte de sus recortes de producción en cerca de 2 millones de barriles. Pero también mencionaron que los desobedientes de la OPEP, aquellos que estaban haciendo picardidas en los últimos meses, no cumpliendo con los recortes de producción, van a cumplirlos en agosto y en septiembre. Por eso el aumento de producción no sería de 2 millones de barriles, sino de 1.16 millones de barriles aproximadamente. Estos desobedientes son Irak, Nigeria, Angola y Kazajistán, entre otros. Aunque obviamente ya hay serias dudas en diferentes medios de información en que ellos vayan a mantener o a sobrecumplir las metas de recortes de producción para ponerse al día con lo no realizado previamente. China también es un indicador interesante en temas de demanda de petróleo. Parece que alcanzaron un nuevo máximo de 14 millones de barriles día de importaciones durante el mes de junio. En renta fija, como hemos visto, la confianza está siendo un poco difícil de mantener lo que se había ganado. Es decir, incrementos de tasas de descuento en lo que fue el día martes y miércoles se perdió en toda esta madrugada. Punto 61% tasas de descuento de tesoros a 10 años. Ayer se publicó el Facebook y lo que se destacó fue la preocupación de diferentes empresarios, sobre todo en los estados del sur, de problemas con la reactivación económica por reactivación de los contagios en esta parte del país. Así que Trump tendrá que modificar su estrategia en estos próximos meses si quiere ser reelegido. Desde el punto de vista económico, se dieron a conocer las cifras de solicitudes nuevas de subsidios al desempleo, las cuales no están cayendo a la velocidad que se esperaba por parte del mercado. 1.3 millones de solicitudes nuevas durante la última semana. El mercado estaba esperando más algo hacia los 1.2 millones. Lo que sí ocurrió fue que las solicitudes continuas descendieron a 17.3 millones desde 17.7, cifra revisada de la semana anterior. El resto de noticias económicas en Estados Unidos han sido muy positivas. Ayer la industria creció 5.4% en el mes de junio, más de lo que anticipaban previamente, junio frente a mayo. Y hoy, esta madrugada, se dio a conocer las cifras de ventas minoristas en Estados Unidos, creciendo 7.5% en junio frente a mayo. También muy positivas. La reunión del Banco Central Europeo del día de hoy no ha dado mucho de qué hablar. La atención de los inversionistas está principalmente enfocada en la reunión de mañana de los diferentes gobiernos que están analizando ese programa comunitario de asistencia fiscal. Pero, como le dicen los cuatro austeros de Europa, Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca, están pidiendo ajustes que pueden ser reducciones del paquete de los 750 billones de euros o compromisos de los países que recibirán más ayuda. Dicen que tal vez no se les debe dar garantías, sino tal vez préstamos. Y esto es lo que ha congelado un poco las conversaciones. Esperamos que mañana tengamos un desenlace favorable. Si no, será un nuevo factor de riesgo de corto plazo. En América Latina, el Banco Central de China decidió ayer, unánimemente, mantener la tasa de referencia inalterada en el 0.5% sin ninguna sorpresa entre los inversionistas. El indicador de actividad económica de mayo de Perú comparado frente a mayo del 2019 se contrajo 33%. Aproximadamente, esto muestra el impacto importante que está teniendo, por un lado, en la economía. Y, segundo, Perú es uno de los países con mayores tasas de contagios del COVID. En Colombia, la manufactura y las ventas minoristas se contrajeron importantemente también en el mes de mayo, aunque digamos que la contracción se viene moderando. Nos preocupa estos temas. Eso nos lo estará ampliando Daniela en la sección del mercado colombiano. Pues, bueno, Daniela, Raúl y Sharon, ¿qué tenemos para el día de hoy en Colombia? Gracias, Dani. Bueno, para el panorama local, al día de ayer conocimos varios datos importantes para el mes de mayo. En primer lugar, el índice de producción industrial presentó una variación de menos 22.8%. Los cuatro sectores industriales presentaron variaciones negativas, donde destacamos que industria manufacturera presentó una variación de menos 26.2%. Las actividades con mayores caídas fueron fabricación de vehículos automotores, fabricación de autopartes y accesorios para vehículos con una caída de más del 80%. También fabricación de calzado, mientras que los sectores con los mayores aumentos fueron la trilla de café, con un aumento del 10% y seguido de elaboración de aceites y grasas de origen vegetal. En segundo lugar, sobre las ventas minoristas, estas disminuyeron en un 26.8%, una contracción menor a lo que se estaba esperando. Las principales caídas en las ventas fueron en los sectores de calzado y artículos de cuero, con una caída de un 82%, seguido de prendas de vestir con un 73% y también en otros vehículos automotores y motocicletas. Los aumentos por sectores se evidenciaron en equipos de informática y telecomunicaciones para uso personal o domésticos, con un incremento de 22%, seguido de productos para el aseo del hogar, que incrementó en un 20%. Sobre estos datos, cabe destacar que, aunque la contracción de la industria y ventas minoristas se moderaron en mayo, de acuerdo a lo esperado, sigue siendo un ritmo preocupante de actividad económica. También se revelaron algunos datos sobre la actividad en el sector de hotelería. Según el DANE, los ingresos reales de los hoteles registraron una variación de una caída de un 93% para el mes de mayo. Frente a mayo del 2019, el personal ocupado de los establecimientos hoteleros para también este mes se redujo en un 29%. Por otra parte, el ministro de Hacienda Carrasquilla, en unas declaraciones el día de ayer, advirtió que el país está llegando a límites de deuda preocupantes, por lo que no puede afectar la confianza de los inversionistas y debe considerar la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo. El ministro indicó que la economía colombiana se recuperará en forma de B y comenzará a tener crecimiento a partir del cuarto trimestre de este año, como se vio en el marco fiscal de mediano plazo. Pero que no alcanzará el próximo año los niveles de PIB que se registraron en el 2019. Y para finalizar, según un nuevo informe del Ministerio de Minas y Energía, con respecto a la demanda de energía, en la segunda semana de julio se continúa por esta senda recuperación de lo evidenciado en marzo y abril. El dato creció un 10% en comparación con el mes de abril, principalmente por un incremento de 26% en la demanda no regulada. Esto es lo referente a grandes industrias y superficies, mientras que la regulada permaneció igual. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, ¿qué pasó ayer en el mercado accionario local? Gracias, Dani. Y por parte del mercado accionario local, el Colcap el día de ayer se mantuvo estable, nos mostró mayores variaciones por varias jornadas consecutivas, donde se negociaron 108 mil millones de pesos. La máxima estrenada fue Preferencial Banco Colombia con 22 mil millones. La más valorizada fue Preferencial Cementos Árgios con un 7% y la más desvalorizada fue Fabricato con un 5%. El día de hoy el Colcap podría perder un poco de valor en medio de un panorama ligeramente lluvioso. Por el lado de noticias, Canacol da a conocer su actualización de ventas de gas, las cuales siguieron incrementando y se ubicaron a 165 millones de pies cúbico día, subiendo un 4% en términos mensuales. De igual forma, se encontraron 168 pies de profundidad vertical, verdadera dispersión neto de gas dentro del reservorio arenisco, producto de 100 nega de oro. Por otra parte, Avianca informa sobre la aprobación de ciertas órdenes, como la solicitud de sus deudores de extender el plazo para presentar avisos de remunición de acciones civiles, la solicitud de extender el plazo para presentar la lista de activos, pasivos y entre otros. Como tal, al parecer, el chapter 11 de Avianca se empieza a mover en mayor proporción. Por el lado de acciones, Cementos Argos muestra mayores valorizaciones, impulsado principalmente por un mayor apetito por la especie, ante una superior reactivación de los volúmenes en Colombia, posiblemente consideramos que son niveles atractivos de entrada, a pesar de que los resultados seguirán siendo negativos. Y por otra parte, Canacol se ha mantenido por encima de los 10.000 pesos, impulsado por un incremento del apetito por la especie y también ante un estable comportamiento a pesar del entorno retado por la pandemia. Esperamos que los resultados sean neutrales, donde se podría observar un incremento en los volúmenes, como ya lo hemos estado observando. Sin embargo, también el costo de ventas se podría haber generado una posible contracción por el lado de los márgenes. Bueno, Dani, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy. Muchas gracias, Raúl. En dólar ayer se negociaron 953 millones de dólares, cerró casi en el mismo nivel de la jornada del día martes, 3.624,8. Esperábamos un mejor comportamiento del peso ayer. Efectivamente lo hizo al comienzo de jornada, luego se fue disipando, alcanzó los 3.600 aproximadamente que teníamos como nivel de referencia para hoy. Soportes 3.616 y el segundo 3.600, pero como mencionábamos, estamos viendo algo de retroceso el día de hoy hacia el alza. Primer nivel de resistencia, 3.634, segundo 3.640 y el siguiente 3.664. Eso es todo por el día de hoy, Sharon, que está ocurriendo en el mercado de renta fija local. Gracias, Dani. El entorno positivo de ayer favoreció la renta fija local. La curva T de esta fija se valorizó levemente, cerca de tres básicos y de igual forma la curva T subere descendió aproximadamente dos básicos, especialmente en la parte media de la curva con los suberes del 23 teniendo la mayor variación. La curva en dólares también continúa con valorizaciones generalizadas. Tanto los T del 24 como los del 28 se valorizaron. Los 24 buscaron un nuevo mínimo de 3.36% y los 28 tocaron niveles no vistos desde mayo hasta 5.41%. Por el lado de deuda corporativa, se negociaron aproximadamente 2.000 millones a través del sistema transaccional y cerca de 720.000 millones por registro. Las transacciones se siguen concentrando en tasa fija del 22 seguido por tasa fija del 20 y del 21. En cuanto a las negociaciones, los indexados al IVR fueron la referencia más valorizada con respecto al mes pasado y los TES VR continúan ampliando las valorizaciones mientras que los indexados al IPC se mantienen con leves desvalorizaciones. Por otro lado, el día de ayer la Nación colocó 375.000 millones de pesos en TES VR recibiendo demandas por cerca de 830.000 millones de pesos, un bit to cover de 3.31 veces que logró una sobredjudicación del 50%. Todas las tasas de corte fueron inferiores a las de la subasta pasada. Los 29 cortaron al 2.95, los 37 al 3.46 y los 49 al 3.71%. De esta forma la Nación continúa cumpliendo con el plan de emisión para este año que ya está cercano al 50% de lo que está establecido que son 27.5 billones de pesos y logra cada vez costearse a unas tasas más bajas. Gracias por escucharnos y no olvides conectarte a diario para conocer el panorama del mercado. Buen día y hasta la próxima. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555.2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan. Gracias. Gracias. Gracias.